Buenos días, qué gusto acompañarlos, saludarlos como cada ocasión aquí en Milenio Televisión. Tenemos el reporte meteorológico, hay escasa nubosidad durante las últimas horas en buena parte del país, desde el norte y el oeste, en donde domina un ambiente bastante seco, hacia partes del centro, un tiempo estable en el oriente, partes del sur del país, si acaso algunas lluvias aisladas por el paso del frente que estuvo avanzando hacia el sur, a través del golfo en partes del centro, de forma ocasional y muy aislada, algunas lluvias, si acaso para este día 25 grados es la temperatura máxima hacia la Ciudad de México, esta lluvia o tormenta de forma ocasional que se mantiene vigente para los próximos días. Por otra parte, en Monterrey totalmente despejado, ambiente muy seco, hoy la mínima fue de 16 y la máxima va a estar alcanzando entre 26 y 27 grados, nada más. Jueves aumenta a los 29 y el viernes con algo de viento, esperamos una mínima de 19, máxima de 28, y seguimos con un cielo parcialmente soleado. En Guadalajara, por lo pronto, quien nos ve desde la Perla Tapatía, un ambiente cálido, continúa dominando, la mínima fue de 15, hoy llegamos a los 30, jueves y viernes entre 30 y 31. Playas hacia el sur del territorio nacional, condiciones de cielo medio nublado, sin descartar algún chubasco ocasional en Puebla, 22, con chubasco aislado, válido también para los próximos días en Toluca, 20, si acaso no sube mucho la temperatura, la mínima fría en Toluca, como de costumbre ya para esta temporada. En Poza Rica llegamos a los 29, Veracruz con algo de viento por el paso del sistema frontal, 29 grados y cielo medio nublado. Ese es el reporte. Hay más información para usted aquí en Milenio Televisión. Quédese con nosotros.